... ... ... Esto se produce en Montevideo, sede de la Conferencia Internacional para abordar la situación política en Venezuela y propiciar el diálogo como solución pacífica. Entre las partes, a propósito de la coyuntura que actualmente atraviesa la nación suramericana. Desde hace rato se esperaba la conferencia de prensa en la que conoceremos la información o las conclusiones de esta reunión. Creo que este conjunto de países que estamos abogando por una solución pacífica, democrática, a los problemas que tiene Venezuela y lo hacemos con el mejor espíritu de cooperación, hemos tenido, al final, conclusiones que vamos a compartir con ustedes y que están en una declaración final y que establece lo siguiente. Conscientes de la severidad de la crisis actual en Venezuela y de su impacto en la región y profundamente preocupados por la difícil situación de su pueblo, el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela mantuvo su primera reunión en Montevideo el día 7 de febrero de 2019. El Grupo apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis, excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo a la Constitución venezolana. Para que Venezuela pueda superar la presente crisis es crucial restaurar la plena democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional. El CGI destaca que las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos donde se respetaban, deplora a los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza y subraya que el uso de la violencia no es nunca una solución. En su primera reunión el Grupo analizó la situación del país y discutió sobre cómo el Grupo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que pueda conducir a la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la Constitución como fuera establecido en los términos de referencia del CGI. El CGI también reconoce la crisis humanitaria que se continúa profundizando día a día afectando a millones de venezolanos. El Grupo expresó su compromiso de desplegar más asistencia en áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con el representante especial de ANUR-OIM, Organización Internacional de Generaciones, señor Eduardo Stein. Para dicho fin, el Grupo a través de sus co-presidentes de esta reunión procederán con los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes, así como con los socios regionales e internacionales con el objetivo de 1. Establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en menor tiempo posible. 2. Permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria. A efectos de implementar ambas metas, el Grupo enviará una misión técnica al país. El CGI convocará nuevamente a una reunión a nivel ministerial a comienzos del mes de marzo para analizar el desarrollo. La declaración ha sido adoptada por Uruguay, Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Muchas gracias por su palabra, señor ministro. A continuación escucharemos a la señora vicepresidenta de la Unión Europea y alta representante para asuntos exteriores y políticas de seguridad, Federica Morbelín. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, señor ministro. A continuación escucharemos a la señora vicepresidenta de la Unión Europea y alta representante para asuntos exteriores y políticas de seguridad, Federica Morbelín. Muchas gracias. I would like to start... Quisiera comenzar agradeciendo al ministro, a mis amigos, al presidente Tabaré Vázquez y a todos los ministros, a todos los funcionarios de todos los países que forman parte del grupo por su hospitalidad, la buena organización de esta reunión y sobre todo la buena voluntad en esta reunión, una discusión que ha llevado a algunas decisiones concretas operacionales, como lo habéis escuchado. Hemos decidido representar los dos lados de este... los dos lados lingüísticos de este grupo por haberme leer exactamente el mismo texto que el ministro ha just escrito en español, en inglés. Así que estamos ambos en el record por diferentes audiencias del mundo, como vemos que hay mucha tensión media, y con la razón, por decirlo, por esta primera reunión de la reunión de la reunión de la reunión internacional. contact group. Conscious of the severity of the current crisis in Venezuela and its impact in the political, democratic and Venezuelan owned resolution to the crisis, excluding the use of force through free, transparent and credible presidential elections in accordance with the Venezuelan constitution. In order for the country to overcome the current crisis, it is crucial to rest... Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la democracia en todas sus dimensiones, incluido el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional. El grupo destaca que las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos deben ser respetadas. Deplora a los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza y subraya que el uso de la violencia no es nunca una solución. En su primera reunión, el grupo analizó la situación del país y discutió sobre cómo el grupo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que pueda conducir a la celebración de elecciones presidenciales nuevas, con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la constitución, como fuera establecido en los términos de referencia del grupo de contacto internacional. El grupo también reconoce la crisis humanitaria que se continúa profundizando día tras día, afectando a millones de venezolanos. El grupo expresó su compromiso de desplegar más asistencia en áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con el representante especial de la ACNUR-OIM, el señor Eduardo Stein. Para dicho fin, el grupo, a través de su copresidente de esta reunión, nosotros dos, procederán con los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes, así como con los socios regionales e internacionales, con el objetivo de, uno, establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. Y segundo, permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria. Para implementar estos objetivos, el grupo de contacto internacional enviará una misión técnica al país. El grupo convocará nuevamente una reunión a nivel ministerial a comienzos del mes del marzo para analizar y, entre tanto, tendremos una nueva reunión de funcionarios en las próximas semanas. Hace un intercambio con los representantes de los medios de comunicación, quienes ya se han puesto de acuerdo previamente y, entonces, en primer lugar, invitamos a hacer la pregunta del señor Tomer Pulgui. Bueno, ahí escuchábamos la declaración que ha presentado este grupo de contacto internacional sobre Venezuela, reunido durante horas de esta jornada en la capital de la República Oriental del Uruguay, Montevideo. Ha informado sus dos voceros, el ministro de Relaciones Exteriores de este país, anfitrión Rodolfo Nino Boa, y la vicepresidenta y alta representante para asuntos exteriores y asuntos de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, qué aspectos conclusivos contiene ese documento que han leído y han dicho, entre otras cosas, que, conscientes de la severidad de la crisis y su impacto en la región, abogan por un abordaje internacional común para apoyar una solución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana, excluyendo el uso de la fuerza. Han planteado los integrantes de este grupo, los rubricantes de esta declaratoria que acabamos de escuchar, la celebración de nuevas elecciones presidenciales libres y creíbles en el menor tiempo posible, es decir, que este grupo desestima aquel proceso electoral que se desarrolló el 20 de mayo último en la Nación Suramericana, en el cual resultó ratificado o reelecto para un segundo periodo constitucional el presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a establecer contacto con nuestra enviada especial, Madeleine García, quien ha estado siguiendo muy de cerca, en el lugar de la noticia, este acontecimiento, este hecho informativo, Madeleine, sobre la base de qué condiciones o qué términos se ha desarrollado esta reunión. Hay algunos otros aspectos que no hemos recordado que contiene esta declaratoria, solo nos referíamos al punto de convocar nuevas elecciones. Se habla incluso también de reuniones y de hacer otros enlaces. Cuéntanos tú. Hola, Lucía. Debo decirte que este documento no fue firmado ni por México, ni por Bolivia, ni por el CARICON, que en el día de ayer tuvieron un encuentro muy importante y plantearon una hoja de ruta, una propuesta que se llamó Mecanismo de Montevideo, en donde ellos establecen cuatro fases como propuestas. La primera fase tiene que ver con un diálogo inmediato, la segunda con acuerdos. La tercera fase de esa propuesta que en el día de ayer firmaron y que presentaron el día de hoy es los compromisos y la cuarta la implementación de esos compromisos. Todo sobre la base del respeto a la soberanía de Venezuela, la no injerencia, los derechos humanos y precisamente hoy estamos escuchando algo completamente diferente. Y por eso, pues, al escuchar al final cuáles son los países que firmaron, no estaban ni México, ni tampoco estaba Bolivia, ni el CARICON, que forman aproximadamente 13 países. Y en este momento, Lucía, están contestando las preguntas de los periodistas. Y vamos a ver si podemos escuchar o enlazar precisamente cómo, también doctor, cómo le preguntan al periodista cómo sería esa ejecución de esta propuesta que ellos plantean. Vamos a escuchar al canciller de Uruguay. Bueno, es la información que se produce en Montevideo a propósito de esta conferencia internacional para abordar la situación política venezolana. Y dicen sus integrantes propiciar el diálogo como solución pacífica y política a la actual coyuntura que atraviesa la nación suramericana. Estaba la prensa, estaba el mundo aguardando por esta conferencia de prensa para saber qué conclusiones, qué acuerdos, qué puntos han sido tratados y, por ende, a qué conclusiones han llegado. Madeleine nos daba un dato muy importante, que es la declaratoria que acabamos de escuchar, en la que, entre otras cosas, se habla de crisis humanitaria, de compromiso de desplegar asistencia en áreas de necesidad según principios internacionales, de enviar una misión técnica al país, de celebrar una reunión ministerial a comienzos de marzo para seguir analizando la situación y, además, celebrar nuevas elecciones presidenciales libres y creíbles en el menor tiempo posible, no ha sido suscrita por el Estado Plurinacional de Bolivia, tampoco por México, ni por las naciones integrantes del CARICOM. Bueno, eso es importante, ese es un dato que nos daba nuestra corresponsal, nuestra enviada especial, Madeleine García. Sí lo han hecho, es decir, sí han rubricado esta declaratoria con esos puntos que acabamos de enumerar. Uruguay, el país anfitrión, el país que ha servido de sede para el desarrollo de la reunión, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido.